Bienvenidos a su programa de temas virales y chismes en la web. Hoy una famosa estuvo a punto de casarse con un rey, tendencias centenias y un personaje cancelado de regresa desapado. Soy Pauluna. Y yo, Flavia Aguirre, y esto es La Chisma Web. Iniciamos con el chisme 5 y es que fíjense que toca hablar de una señora que ya nos tiene hartos a todos. ¿A quién será? Pues me refiero a Brenda Vesares. No, 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 Brenda Vesares, esposa de, pues sí, Mario Vesares, que no se ha cansado de buscar reflectores a raíz del triunfo de su marido en la casa de los famosos dos. Como que dijo, no es suficiente. Es mi momento de regresar a la fama. Y fíjense que la señora no es tendencia por su ya quemadísima canción demasiado fuerte. ¿Te sabes la coreografía? No, a ver, enséñala. Ay, no, yo tampoco. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Qué baile. Qué vergüenza, pero eso sí. Sí. Ay, me... Aparte de que esta entrevista justamente con Adolfo Infanta que tuvo. No estaba Adolfo Infanta. Confesó que estuvo a punto de casarse con el rey de Nigeria. Oh, my God. Aquí el video. Tuve novios, reyes y príncipes, porque así fue. ¿Dónde sacaste reyes y príncipes? Ah, bueno. Ya el rey de Nigeria, que me propuso matrimonio, ser su cuarta esposa, imagínate, el príncipe libanés, que ese sí tuve una relación más o menos como de un año. Y fíjate que dudo mucho que haya sido el dinero, si no. Otras cosas. Otras cosas. Mucha abundancia. Muchas joyas. Joyas, sobre todo. Y bueno, después de estas declaraciones fuertes de la señora, recordemos que sí, Brenda es actriz, cantante, conductora y exmodelo mexicanísima. Muy guapa también. De ahí el por qué, pues claro, tantas propuestas. Y fíjense que regresando al tema de este video, por supuesto que los usuarios inundaron las redes con comentarios como todos envidiaban el matrimonio de Mayito por cómo hablaba de ella dentro de la casa de los famosos. Pero ahora nos da pena que este Mayito esté casado con una florinda mesa. Una reverenda florinda mesa. Humildemente. Humildemente. Este otro dice la Rosa de Guadalupe que tome nota para un episodio. Por favor, y fíjate que sí lo creo. Se viene. Porque ya sacaron el de Mariana Echeverría. El de los mangos. El de los mangos. Así que la Rosa de Guadalupe no tiene límites. Así es. Y aunque no todo fue burla, una usuaria escribió, no tiene que ser mentira. En aquellos años a los reyes de esos lugares les daba por contratar artistas de la TAM para eventos privados. Por ejemplo, Garibaldi iba a crear Marruecos y un príncipe de por allá pretendía a las chicas. Oye. A Pilar Montenegro. Y para cuando me toca a mí o qué. Quítame a ese hombre. Y pues, ¿qué creen? Que Brenda sí estaba hablando con, la verdad, una cuenta de X de nombre tu tía Sandra. Que original no es a ti. Compartió esta fotografía de ella con el rey de Nigeria. Jesús. Bonita pareja. Mira, altísima calidad de imagen. Totalmente. Excelente tomada con iPhone. ¿Hacen buena pareja o no? Pues yo creo que sí, sí, sí se ve bonita. Sí, me agrada. Así como una mezcla chocomilk. Canceladísima. Bueno. Canceladísima. Entonces, como decía. Oreo patrocina a Pau. Patrocinada por Grom. Ahora sí que leche con galletas. Sí. Dubalín, andan diciendo. Así las cosas, Flavio. Así las cosas. Pues, ¿qué opinas de Brenda? La verdad, a mí esa señora, la verdad, sí, ya me tiene harto. Un poco. O sea, ¿has visto las entrevistas donde está Mario platicando con la prensa y esta mujer? Es que quiere reflector la señora, quiere reflector. Lo está disfrutando en estos momentos que Mario Besares, pues, es el ganador de la casa de los famosos dos. Y, pues, no me agrada tanto la señora, pero mira, Mario es ahora sí que una muy buena persona. Pues, mira, es su esposa. Él la soporta, no nosotros. Pero ya, por favor, ya que la detengan porque incluso salió un video de ella bailando con Anaí. Y ya después gente, sí, gente de ahí de Televisa dijeron, no, pues, es que Brenda le estuvo rogando a Anaí para que bailara. Y se supone que Brenda había dicho, no, es que si a mí se me acercan los cantantes y los famosos a bailar mis canciones, pues, ¿yo cómo me voy a negar? No se niegue, señora, no se niegue. No se niegue. ¿Qué tal? Canceladísima. Y ahora, pues, nos vamos al chisme número dos y toca hablar de aversiones. Sí, sobre todo para aquella generación entre los 90 y principios de los 2000. O sea, nuestra generación, Pa. Nosotros. Ya que por si no lo sabían, somos una generación muy distinguida por estar conectada al celular y las redes sociales. Y miren, de ahí salió este programa. Sí, gracias. Lo que sí es que odiamos que nos llamen, y creo que todos vamos a coincidir, por teléfono, la verdad. ¿Tú odias que te hablen por teléfono? Sí, un poco. Es como que pasa la barrera de la privacidad. Sí. Y soy tal vez de mensajes, igual que tú. Yo creo que sí, la verdad es que sí. Y fíjate que de acuerdo con una encuesta realizada por Oswich, un 70% de los jóvenes de entre 18 y 35 años prefieren recibir mensajes de texto, como ya lo habíamos dicho. Y esto se debe a que a una llamada requiere atención inmediata. Así. Lo que hace que, por ejemplo, pues mucha gente deja de hacer sus actividades prioritarias. Dice, ¿sabes qué? Diga, no me interrumpas. A mí me pagas primero. Te contesto el teléfono. ¿Y qué tal? ¿Qué tal esto? Sí, así es, Flavio. Y con esto también viene la teoría de buscar maneras de controlar la comunicación, ya que por medio de mensajes, pues podemos editar o reescribir palabras antes de enviarlas. Sin embargo, conocerán familiares o ciertos amigos, miren, miren, que seguro les gustará hacerles una que otra llamada y que prefieran interacción inmediata. Pero para ejemplificar de mejor manera, acá tenemos un TikTok de las reacciones de acuerdo a cada generación. Así es que vamos a ver este TikTok de la cuenta Bambuchea. ¿Aló? ¿Sí, cómo estás, Carlos? ¿Qué pasó? Ay, perdón, no logré llegar al teléfono. ¿Qué tal? ¿Te identificas con esto o no? Tú te identificas porque... La verdad es que sí. Voy a ventilar a Flavio porque hace un par de semanas, yo sin querer le llamé, ¿creen que me contestó? No. Me colgó y me mandó un mensaje. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Amiga, ¿qué pasó? Sí, te sentiste como invadido un poco y dijo, no le voy a contestar. No, la verdad es que, honestamente, muchas veces el celular lo tengo en modo no molestar. Claro. Entonces no me llegan las notificaciones, pero voy a cambiar esa tendencia porque imagínate que te hablan de que señora se ganó la lotería. Y tú, ¿sabes qué? No me moleste. Le vas a mandar un mensaje WhatsApp. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, deme la referencia y yo recojo el premio. A ver, ¿quién de aquí tiene el teléfono no molestar? Ah. Ah. Solamente. Aquí vendilándome. No, pero la verdad es que sí, yo sí creo que las llamadas suelen ser un poquito invasivas. Obviamente depende mucho el contexto, o sea, si es un tema laboral, pues no te puedes negar. Pero digamos, si es alguien que no conoces o el banco, que el buro de crédito, todo eso. También depende mucho de la cultura. Yo tenía un jefe francés, saludos, Jan, que como la cultura yo creo que era mucho de no entendía muchas cosas aquí en México, muchas palabras. Entonces, a veces eran de que ocho de la mañana, diez de la noche y por cosas que no entendía de mails, de clientes, me marcaba y me decía, explícame. Y tú así de, oye, me está marcando este viejo. Sí, yo. Que es que es paz. Sí, sí pasa. Y la verdad es que sí, no somos fans de las llamadas. Esa es la conclusión. Así es que no nos llame. Y nos movemos al chisme número tres, siguiendo con tendencias de gente de los noventa. Y es que fíjense que en días recientes se había realizado un TikTok en el que podemos ver, ay no, qué bárbaro, de verdad, a una fan de Justin Timberlake que se pierde la oportunidad de interactuar con el cantante durante un concierto. Mira, porque andaba bien pegadota al celular. Ay, qué raro. Así que corre video. Aparte se tarda en reaccionar un ratito. Prófuga, la verdad es que sí. Y claro que aquí tenemos las reacciones de los internautas ante dicho suceso. Entre los comentarios podemos leer y es ahí donde me pregunto a qué van a los conciertos entonces. ¿Más que va a estar en el celular? No, pues no quédense cansado. Otro internauta comentó. ¿Cómo diría? ¿Qué? ¿Cómo diría mamá? Pierdes todo por estar metido en ese bendito celular. Y por último tenemos esta reflexión que dice cada día la tecnología nos hace perder de lo bueno que es la vida. Qué triste pagar un boleto para ir a ver el celular en un concierto. Ay, sí. La verdad es que yo como melómano confieso que sí me estresa un poco ver que un cantante puntúa de él, alguien, cualquier cantante, el que sea, o sea, que esté dando un show padrísimo, que traiga una escenografía increíble, una presencia escénica cañona y que la gente esté detrás del celular y más pendiente por transmitir en vivo, que se va bien el encuadre, en lugar de disfrutar la experiencia que la tienes en la cara. Depende, depende de las circunstancias. En la... La experiencia. La experiencia. La experiencia. La experiencia que tienes. Ok, ya entendí. Sí, o sea, no, y la verdad es que ha habido cantantes como por ejemplo Adel, hablando de Adel Justamente, que se ha quejado mucho de haber, no, o sea, dejen el celular, o sea, disfruten el momento, este, la música, el show. Y sobre todo tú que dices, ¿cuándo tienes un cantante en la cara? Bueno. ¿Cuándo lo tienes así? Y luego si es yo sin Timberlake, la verdad es que vale el doble. La pena, sí, de que tú no utilizas el teléfono. Claro. No, y además, ahorita la verdad es que los boletos están bastante costosos, o sea. Ah, está carito, está cariñoso. Entonces, imagínate, decir, pago un boleto y al final me quedo más clavado en mi celular. Para andar en el celular, la verdad es que no, aprendan, por favor. Aprendan, por favor. ¿Y tú qué haces? ¿Tú sí grabas o no? La verdad es que no me vayas a afunar, pero sí grabo. Canceladísima ya. O sea, para la historia, no grabo todo el concierto, obviamente, grabo de que lo que me guste, alguna canción, y luego lo vuelvo a ver si me dan ganas. Ah, bueno, eso está bien. Como una memoria está perfecto, pero la gente literal se enfrasca como en esa parte de, a ver, voy a grabar todo lo que pueda, y hasta los cantantes como de, ¿qué onda? ¿Me vienen a ver a mí o al celular? Así es, las cosas. Muy feo. Y es momento de movernos al chisme número dos, porque fíjense que sí, le toca su espacio promocional a nuestra Sandra Cuevas. Ah, ya la extrañaba, mi tía Sandra. Nuestra tía Sandra, quien fue alcaldesa de la Cuauhtémoc hace muy poco, y quien, pues como todos sabemos, hace mucho no pasaba por este espacio. Y es que, a través de su cuenta de X, aseguró que no había ningún tipo de entusiasmo en la ciudadanía por el próximo Día de Muertos. Tan de plano. Por lo que decidió inspirar a sus seguidores al compartir, no esto, sino que se encontraba decorando su casa para estas fechas. Así que, vamos a ver este video que ha recibido bastantes críticas. Están, oigan, pues ya se viene Día de Muertos, y no veo ese entusiasmo, esa alegría. Disfruten de la vida, disfruten al máximo cada día, porque no sabemos cuándo nos vas a perder la muerte. Así que, disfruten al máximo, y lo más importante, disfruten con su familia, con sus seres queridos. Yo estoy adornando mi casa, su casa aquí, en Santa María la Rivera, en la Alcaldía de Cuauhtémoc, que ya muchos conocen mi casa, en frente de Kiosco Morisco. Miren, estos son unos dulceros. Tráeme unos ojitos. Miren. También trae dientes, para los que les gustan los dientes porcitos. ¡Qué calabazotas! ¡Cuántos bombones! ¡Cuántos bombones! Y lo mismo que usted se pregunta en casa, nosotros nos estamos preguntando, y el usuario Pato 33 Salvaje, lo menciona, diciendo, disculpe usted, pero esta decoración no es para honrar Día de Muertos, es Halloween, nada que ver con tan hermosa tradición prehispánica, y sí, la verdad, muy nada que verienta esa... Bien inventada esta mujer. Decoración. Y además de muchos otros comentarios que no vamos a leer, pero también destacan, Día de Muertos con adornos de Halloween, no bueno, así usted resaltando tradiciones gringas, ¿después con qué le seguirá Día de Acción de Gracias en México? Pues mira, si nuestra tía Marta de Baile lo ha hecho, ¿por qué ella no? ¿Por qué no? Diría Marta de Baile. ¿Por qué no? No, la verdad es que sí, horrible esta parte de combinar, digo, es... El tema de la globalización ha hecho que justamente aparezcan estos fenómenos, pero si vas a hablar de Día de Muertos, pues por lo menos que se ve ahí una calaverita, un pancito de muerto, algo. Muy agringada. Muy agringada la mujer. No, no lo recomiendo. ¿Y qué tal su look? A ver, ¿qué opinas de su look? Se veía guapa. Sí. Se veía guapa. Yo siento que trae demasiado volumen. Demasiado volumen en el pelo. En el pelo. Y luego, imagínate, hay una regla que dice, si tienes bastante volumen corporal, en cualquier zona, lo menos recomendable es usar estampados, como lo hacía ella. Híjole. Entonces, mira, acrecentó aún más ese volumen. Se hubiera puesto de negro. Ándale, algo más discreto. Va. Más discreto. Anotadísimo. Y mejor, movámonos al chisme uno que nos traes. Así es. En este chisme uno está que arde porque sí, en X se ha vuelto ring de batalla esta situación entre dos personajes que ya se fueron muy lejos. Y me refiero a Gala Montes y Adrián Marcelo, exparticipantes de la casa de los famosos dos. Aquí querían que habláramos de la casa de los famosos y mira, a pie de letra nosotros aquí seguimos y seguiremos. Y que para nadie es un secreto que durante el reality show las tensiones entre ambos escalaron a tal grado que Adrián tuvo que dejar el reality y pues el señor no se quedó con los brazos cruzados y ahora que ha regresado a los reflectores después de su cancelación, vaya quedado de aquí a hablar, Flavio. Así es, Pau. Y fíjate que el regio montano ha concedido diversas entrevistas, entre ellas una a René Franco, que es otro señor canceladísimo, la verdad. Sí, donde pues básicamente dio declaraciones bastante fuertes, pero hubo otra en particular que se llama Hermanos de Leche, el programa. Ok, yo no sé por qué, donde dijo esto de Gala. Vamos a ver este video. Muchos dicen es que estás atacando a alguien usando su salud mental. Pues lo que yo ya había detectado es que no había ningún tema de salud mental. Y hoy creo que el tiempo me te debe dar la razón. Sus mismas palabras son no estaba deprimida. ¿Qué tal esas declaraciones? Y fíjense que eso no paró ahí, ya que ofreció otra entrevista a Fernando Suárez Serna en su podcast Conversaciones y esta última ha sido sumamente viral. Así que vamos a ver este breve fragmento. Me nominaron hasta la sexta semana, bandido. Sí. Si yo no me compro los pedos ni el de Arad ni el de Gala. Pero qué, güey, ser una pinche galleta banera, güey, en la casa. ¿Qué es eso, güey? Iba a quedarle mal a mi gente, cabrón. El abrazo más bonito que me han dado es el de mi esposa y mi mamá. Y se sentía el orgullo, güey. Sí. El orgullo de estar abrazando a un cabrón que fue a jugar con huevos una mamada así, güey. No a cuidar un puesto o a ganarse el pinche reportero de calle del pinche programa pedorro de hoy, güey. Claro, no, no, no fuiste de cuida chambas. No fui cuida chambas y ahí está el resultado. Querían rating el pico más alto en la historia de su televisora, güey. Sí. Cortesía de los conservadores, güey. Correcto. Cortesía mía, no de Arad, güey. Sí, de acuerdo. O sea, ahí sí, la medalla es mía. A ese güey le faltaron huevos. Al menos yo sí tuve los huevos para cantarle un tiro al aire. Pues dice que tuvo los huevos. Yo no los vi. Y bien estrellado. Yo no los vi. Y pues está siendo la víctima. Y ante estas recientes declaraciones, Gala no soportó y tuiteó. ¿Alguien sabe por qué está tan obsesionado conmigo? Ay, sí. Qué horror con ese señor, eh. A lo que Adrián le contestó. Cuando me salí, no pararon de hacer referencias mías y muy graves acá. En la vida real no tienes una producción que te cobije o le ponga música bonita de fondo a todas tus corrientadas. Acá yo no hay una jefa que solape tu constante forma de violentar a los que te rodean. Acá fuera es imposible esconder tu notable falta de educación. Y te aviso que hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje. Así que bloquea todo lo que tenga que ver conmigo porque lo que no gane en forma de premio lo voy a ganar hablando de ti y de tu equipito de cagada. ¡Qué despechado! Cuidadito, Wazowski. Fíjate qué bárbaro. Y la verdad es que Gala pues ya no respondió hasta este momento. Ay, qué bueno. Sus redes están ahí. Que no se enganche. Sí, la verdad es que para qué darle más reflectores. Lo que sí es que el señor se dejó venir con todo. ¡Órale! Ay, miren, ya sabemos que el señor no pega, así que... No pasa nada, no pasa nada. Y fíjense que con este regreso se dejó venir con todo ante las cámaras y hasta las marcas patrocinadoras del reality show les dijo de cosas aquí las pruebas. No pretendas, güey, que metas a un vato así y que empiece a utilizar mis herramientas y que sea amigable para Holanda, güey. Amigable sería que le bajaran la cantidad de azúcar al corneto, güey. Déjense de mamadas a esta doble moral, güey, de cual no alineamos con valores. ¿Qué valores tienes? Eres pinche Pepsi Coca, güey. ¿Y qué valores tienes tú el asesino silencioso más grande del mundo? Cállate el hocico y deja que ese pinche juegue un reality. ¡Órale! ¿Opiniones de esto? Ay, ya, güey, qué flojera. Sí. Flojerísima hablar de este dos. Ya me... No, prefiero hablar de... De... Es que también, la verdad, honestamente, quién sabe quién sea su representante, su manager, porque la mujer está dando mucho de qué hablar, pero en el mal sentido. ¿No has visto los looks que ha sacado en sus presentaciones? De... De gala y que dicen así como de... Se está presentando en lugares de mala muerte ante 10 fans y la verdad es que Adrián Marcelo pues sigue teniendo llenos en sus... Qué triste. Pues en sus cosas. Qué triste, yo soy más team gala o team carime, pero Adrián Marcelo definitivamente tenemos que reconocer que ese güey jala masas. La verdad. O sea, o sea, de que... ¿Sabes a qué me refiero? Vaya que jala masas, pero fíjate que... Yo considero, y lo platicamos, que a ver, si este chico es psicólogo, por supuesto que está utilizando todas estas herramientas a nivel emocional, como para revictimizarse, por ejemplo. Y yo creo que también hay una parte muy macabra de él, de decir, voy a dejar mal a las otras personas malparados y yo me voy a poner como... La víctima. Sí, la víctima y además voy a seguir con mi narrativa violenta, porque al final sigue siendo muy violenta su narrativa y que la gente me lo siga creyendo. Sí, lo que comentábamos, se salió de la casa de los famosos porque sentimos que tiene como no, tal vez no una muy buena inteligencia emocional y por ende actúa de esta manera. Pues a mí me parece macabro, me parece macabro este hombre porque te digo, yo sí siento que todo lo hace muy calculado. El psicólogo Adrián Marcelo necesita un psicólogo. Un psicólogo. Y fíjate que ya que todo el mundo anda hablando de esto, la periodista de espectáculos Claudia de Casa se refiere a Adrián Marcelo con este tuit viral que dice, Oye, para haber salido por tu propia decisión del reality y estar disfrutando de las mieles del éxito, hay mucho ardor en ti. ¿Todo bien en casa? Todo bien, no lo sé. A lo que un internauta le contestó, no creo que le conteste señora, no se mete con personas de la tercera edad. Ay, sí, la verdad es que Claudia de Casa ya desaparecidísima. Bien colgada la señora, la verdad. Colgada, nada más como de la fama, de la fama. Bien colgada, sí. Honestamente, sí. Todo mundo, honestamente, lo que sí es cierto es que desde que salió Adrián Marcelo, este hombre no ha dejado de ser trending topic por X o Y razón, sigue estando en tendencias. Y ve, ya pasaron, ¿qué? Dos semanas del fin de la Casa de los Famosos y se sigue hablando de él. Más que el mismo ganador de la Casa de los Famosos, Mario Besares. Y bueno, así las cosas. Yo no soy team Adrián Marcelo. No, aquí no somos team Adrián Marcelo, ni mucho menos Brenda Besares. Pero lo que sí es que mejor de tus redes, porque ya nos vamos. Ay, sí. Ya nos toca irnos el día de hoy. Síganme en Instagram, TikTok y lo que gusten, arroba Munchery. Ah, para allá. Yo estoy como Flavinux en todas las redes. No dejen de seguir a Dejorro Media. Tenemos activo el super chat. También estamos haciendo lives ahí en TikTok. ¿Y en qué consiste el super chat? Donen. Ya no voy a... Ah, aquí está mi tacita. Donen. Para que ya no digan que ando haciendo cosas raras ahí. Así es. Pues nos toca despedirnos. Esto fue... La chisma, güey. Güey. Hasta la próxima. ¡Suscríbete a nuestro canal! Dale click para ver todos nuestros contenidos y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Síguenos en todas las redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.